Llevar el alimento a la mesa cuesta más para cientos de familias en el país, no solo por el incremento de los productos, sino por la falta de ingresos debido a que muchas personas se han quedado sin trabajo luego de ser suspendidos de manera temporal por parte de empresas y comercios para los cuales laboraban. Las medidas de aislamiento a nivel nacional han provocado el cierre de comercios y otro tipo de actividades no esenciales, lo que ha incidido de manera significativa en el crecimiento de la desocupación laboral en todo el país. En la localidad, la Cámara de Comercio Organizado reporta el cierre de 54 negocios tras la contingencia sanitaria. Aunque la Cámara no ha reportado cifras, en el número de personas que fueron suspendidos temporalmente, se estima que el número de trabajadores suspendidos supera por lo menos 200, considerando que en cada centro de trabajo laboran dos personas. En el sector industrial, la Canacintra reportó que el 70% de la planta laboral está inactiva. El problema es más grave de lo que parece, ya que tras la falta de ingresos en las empresas y tras los compromisos en cuanto a pagos de impuestos, renta y demás servicios, las deja sin capacidad económica para poder mantener el pago de salarios a trabajadores que fueron suspendidos. Carla Beltrán, Meganoticias. La Cámara de Comercio Organizado